La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba propuso al primer vicepresidente Miguel Díaz Canel como el sucesor del presidente del país Raúl Castro, quien dejará el cargo tras dos mandatos de cinco años. Díaz Canel de 57 años encabeza la propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional para la conformación del máximo órgano de gobierno del país, el Consejo de Estado, una candidatura que ahora será sometida a votación de la nueva Asamblea Nacional, aunque el resultado será dado a conocer mañana jueves 19 de abril. Además de Díaz Canel, han sido nominados como miembros del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente y como vicepresidentes Ramiro Valdés, Roberto Tomás Morales, Ojeda, Gladys María Bejarano Portela, Inés María Chapman y Beatriz Johnson. Poco antes, Esteban Lazo Hernández fue reelecto por unanimidad como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como Mari Machado como vicepresidenta y Miriam Brito Zarroca como secretaria del Parlamento. Durante la sesión constitutiva, los 605 diputados elegidos en los comicios de marzo designan a los 31 miembros del Consejo de Estado, que está integrado por el nuevo presidente, el primer vicepresidente, los cinco vicepresidentes y un secretario, así como los otros 23 miembros del órgano que gobierna el país, Notimex.